En el caso de la pregunta 60, dice usualmente, algunos integrantes de un equipo de trabajo concuerdan con propuestas académicas. Concordar significa estar en correspondencia o conformes con determinado tipo de propuestas en el caso del contexto presentado. Lo contrario implicaría que no estén de acuerdo, ¿correcto? Y eso implica necesariamente disentir del pensamiento de otra persona. Por lo tanto, la respuesta es la letra A, disiente. Gracias.